Buenos días, espero que estén todos bien y que hayan disfrutado de su fin de semana. Vamos a iniciar las actividades para hoy. Esta semana vamos a trabajar con perímetros y áreas de polígonos. Entonces vamos a ver qué nos dice la actividad. Para este día vamos a responder la página número 36, que corresponde a la secuencia número 5, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver directamente qué nos dice la actividad que vamos a realizar. Es la siguiente. Bueno, se espera que el aprendizaje que alcancemos sea el de tener la capacidad para calcular el perímetro y área de polígonos regulares y de círculos a partir de diferentes datos. Y pues un dato importante que nos comparten es la definición de perímetro, que quiere decir el contorno de una figura, todo lo que la rodea, y el área, que es todo lo que está contenido dentro del perímetro o dentro de ese contorno. Ahora, las respuestas que vamos a tener que dar tienen que ver primero con el punto número 1, en el cual nos dicen que hay un local en una plaza comercial y el costo de la renta por metro cuadrado es de 250 pesos. Eso quiere decir que vamos a tener por cada metro cuadrado, un metro cuadrado. A ver, un metro cuadrado es un cuadradito que mide un metro por cada uno de esos lados. Y después nos dicen que Rodrigo quiere rentar un espacio y que él cuenta con 4,500 pesos. Nos hacen la pregunta. ¿Cuál puede ser el área máxima del local que Rodrigo puede rentar? Vamos a resolverlo de una vez. Rodrigo tiene 4,500 pesos. Y el metro cuadrado cuesta 250 pesos. Entonces, tan sencillo como dividir, 4,500, que es lo que tiene Rodrigo, dividido entre 250 pesos que le cuesta cada metro cuadrado. Y el resultado es igual a 18 metros cuadrados. Entonces, el área máxima del local que Rodrigo puede rentar, que es la pregunta del inciso A, son 18 metros cuadrados. Escriban el procedimiento. Bueno, esto lo tienen que hacer ustedes. Escribir qué fue lo que hicimos para llegar a esa solución. Ahora nos dice el inciso C. En una hoja cuadriculada, dibujen 6 posibles formas de local que cubra el presupuesto de Rodrigo. Dijimos que el local que él alcanza a cubrir con el dinero que tiene son 18 metros cuadrados. Entonces, cada cuadrito que vamos a dibujar tiene que representar un metro cuadrado. Por lo tanto, vamos a hacer 6 posibles formas o 6 arreglos de acomodar 18 cuadraditos. De acomodar 18 cuadraditos para que nos formen diferentes espacios a los cuales se ajustan estos 18 metros. Por ejemplo, pueden ser uno, otro aquí, otro aquí. Y así como ustedes los quieran acomodar, pero recuerden que solo tienen que ser 18. Inciso D. Las siguientes imágenes representan los locales. Como ven aquí ya están acomodados los cuadritos. Si las siguientes imágenes representan los locales de la plaza comercial. ¿Cuál o cuáles puede rentar Rodrigo? Entonces, recuerden que Rodrigo solamente puede rentar locales que tengan un área de 18 metros cuadrados. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular el área de estas figuras, el área de cada una de estas figuras, y ver cuál mide 18 metros cuadrados o menos de 18 metros cuadrados, que son las únicas que podrá rentar Rodrigo. Entonces, nos piden calcular el área y también nos piden calcular el perímetro de cada una de estas figuras. Después del inciso E y el inciso F, los vamos a hacer, pero hasta el día de mañana, porque no quiero que la actividad sea muy larga y muy tediosa. Por lo pronto, para hoy tienen que hacer sus arreglos de cuadraditos, que nos sumen un área de 18 metros cuadrados, 6 arreglos, 6 formas posibles, y después tienen que calcular el perímetro y el área de estas 5 figuras. No, ¿saben qué? Solo calculen de esta, de esta, de esta y de esta. Esta figura número 5 la vamos a dejar para la actividad del día de mañana, junto con el inciso E y el inciso F. Entonces, los voy a dejar trabajar, y más tarde comparamos resultados y comparamos procedimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!